Primer Teniente Mauricio Castaño, durante este año he sido designado por la Fuerza Aérea Argentina para desempeñarme como jefe de la Estación Radar de Superficie de Villaguay. Como bien decías, este se trata de un radar primario. El radar primario, a diferencia de un radar secundario, puede ver todo lo que está volando. Nosotros, a partir de este radar, obtenemos datos que son usados para mantener la vigilancia y el control aeroespacial en la República Argentina. ¿Qué alcance tiene este radar? El alcance del radar, aproximadamente, es de 400 kilómetros, para que ustedes entiendan. O sea, estaría cubierta toda la provincia, incluso abarcando otras provincias más, incluso fuera del país, por el alcance total que tiene. La tarea, más que nada, es identificación de los vuelos que transitan aquí por toda esa zona de cobertura. Justamente, la identificación de los vuelos lo hace el control civil. Lo nuestro es saber que todo lo que está volando tiene justificación de estar volando. Porque nosotros podemos ver tanto los aviones que presentan planes de vuelo, como aquellos que no lo hacen. Y particularmente, en ese último punto, es lo que a nosotros nos permite saber si esa aeronave está o no está identificada. ¿Hay casos? Existen casos de aeronaves no identificadas, las cuales, a veces, en la mayoría de los casos, es por incumplimiento de lo que es la reglamentación de vuelo, de presentar su plan de vuelo. ¿Por desconocimiento a veces de los pilotos? Por desconocimiento de la reglamentación, generalmente. ¿Esta estación va a tener algunos cambios más adelante? Así es, esta estación en este momento está trabajando solamente el radar, que funciona a las 24 horas, y más adelante se va a construir la estación de radar, que va a tener las distintas habitaciones y las distintas oficinas. Pero mientras tanto, el radar sigue operando y mantiene personal para hacerlo durante las 24 horas diarias. ¿Cuánto personal se necesita para una estación de este tipo? Y una estación necesita turnos que realicen el turno de comunicaciones para mantenernos continuamente comunicados con Buenos Aires, que es donde mandamos todos los datos que se extraen de este radar, y el turno del operador del radar y el mecánico. Por lo tanto, por día, la estación tiene de 4 a 5 personas diarias realizando turnos. ¿Por qué esta estación está en Villahuay específicamente? La razón por la que está en Villahuay es por la cercanía que tiene con Buenos Aires y con la parte norte del país, permitiendo cerrar casi la totalidad de lo que es un anillo de cobertura que tenemos del país, en la parte norte. Sería un punto estratégico importante. ¿Y es el único que hay aquí en la zona de Entre Ríos o hay otros también? Como te decía recién, por el área de cobertura que tiene el radar, es el único que está acá, trabajando en conjunto con los demás radares que tenemos en otras provincias. Pero no sería de mucho valor tener más radares como este, porque ya con uno solo se cubre 400 kilómetros. ¿Se trabaja en colaboración con el ejército aquí de Villahuay? Nosotros recibimos el apoyo continuo y constante del ejército, ya sea para las guardias, ya sea en todo lo relacionado a la logística. Así que contamos con un gran apoyo del Regimiento 1 de Caballería Mecanizada y con el Regimiento 5 de Infantería.